En el vídeo de hoy he convertido a mi amigo en diminuto para luego encerrarlo durante 24 horas dentro de un bloque No puede salir ¿Queréis ver cómo encierra mi amigo dentro de un bloque y cómo reaccionan los demás al verlo tan diminuto? ¡Dentro vídeo! Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos ¡Yuhuu! ¡Platanuki! Os presento el nuevo troleo que se me ha ocurrido He fabricado aquí una especie de mini urna porque voy a transformar a uno de mis amigos en diminuto Y lo voy a encerrar aquí dentro durante 24 horas ¿Cómo voy a hacer esto? Pues muy fácil Como podéis ver he puesto aquí esta urna en la cual pues uno puede entrar Y aquí arriba tengo un agujero Pero ¿qué vamos a hacer? Tengo un bloque de estos fantasmas para hacer que es un bloque normal Y traer a mi amigo el diminuto hasta esta parte de mi casa Que se caiga por aquí ¡Yuhuu! Cae directamente dentro de la urna Luego aquí tengo un guante que es para cerrar esta urna y que no pueda escapar Y aquí tengo un cartel y también tengo la poción mini A quien le tire esta poción básicamente se va a volver diminuto Así que vamos a ver a cual de mis amigos voy a trolear Pero antes de que era chicos y chicas Tengo que reventar el botón de like ahora mismo No olviden suscribirse al canal para no perder ningún video de comentar La palabra diminuto si queréis que trole a mis amigos convirtiéndolos en diminuto ¡Bien! Vale chicos, tenemos varias opciones A cualquiera de mis amigos los puedo volver diminuto Y luego trolearles Pero claro, tengo que saber que están por aquí en sus casas Vale, ¿será que Mago se encuentra aquí en su casa? No sé, vamos a asomarnos por aquí A ver si lo veo a lo mejor está durmiendo O voy de todo a saber Eh, creo que lo he visto Creo que lo he visto por aquí ¿Puede ser que está yendo al baño? A ver un momento Voy a saltar por aquí a ver Vale, saltamos por aquí A ver, me asomo por aquí con cuidado Ay, qué rica duchita Cómo me gusta ducharme de buena mañana Vale, voy a echar por aquí Mira chicos, ahí está Se está duchando Miren, miren, le voy a lanzar la poción ¡Oba! Vale, la voy a lanzar la poción ¡Miradlo! ¡Están cogiendo, están cogiendo chicos! ¡Se está haciendo diminuto! ¡Qué rico el agüita en la cabecita! Cada segundo se hace más y más pequeño Me estoy haciendo peque... Serán imaginaciones mías supongo Sigo duchándome ¡Vamos! ¡Estoy haciéndome pequeñito! ¿Qué está pasando? ¡Miradlo chicos! ¡Es tan pequeño que casi ni lo veo! ¿Qué? 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 ¡No entiendo nada! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Ha funcionado! A ver, ¿será que se ha vuelto ya de minuto? ¿Qué está pasando? ¡Miradlo chicos! ¡Es muy chiquito! Y se sigue siendo más pequeño todavía Un super enanito y estoy haciéndome... A ver, me voy a mirar en el espejo ¡Pero el que no llega al espejo! ¡El que no llega ni al espejo! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy para mi casa! ¡Me voy para mi casa chicas! ¡Ha funcionado el troleo! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que pedir ayuda como sea alguien! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se va a ser tan chiquito chicos! ¡Que lo vamos a escuchar como un peluche! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, estamos aquí en casa Vale, ahora El siguiente paso sería Esperar a que Mago venga a pedirme ayuda Yo hacerme como el ciego Ir para arriba Y indirectamente Hacer que se caiga en esta zona Chicas, si veis a mi amigo pequeñito Por favor, no lo ataquéis Que es Mago, ¿vale? No es un peluche No es nada así parecido Vale, ¿será que está bien? No llego al timbre No llego a llamar al timbre ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchadlo chicos! A ver, tengo que... Si salto llego A ver, voy a saltar ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé cómo me llego! ¡Voy, voy, voy! Ahí vamos chicos, comienza la operación troleo ¡Masi! ¡Masi, ayuda! ¡Sí! ¡Hola! ¡Masi, amigo! ¡Amigo, me tienes que ayudar! ¡Soy enano! ¡Soy enano, amigo! ¿Tienes que escuchó como una vocesilla pero... ¡Eh! ¡Que aquí abajo! ¡Que estoy aquí abajo! ¡Mago! ¿Dónde estás? ¡Mago! Oye, Masi, pero lo que luego ya tenéis ¡Mago, te estoy escuchando! ¡Masi, aquí! ¡Aquí abajo! ¡Cuidado que me pisas! No, pues no lo escucho ¿Será que es una imaginación mía o algo? Oye, no sé Voy a ir arriba al armario A cambiarme de ropa ¡Masi! ¡Que no te vayas! ¡Masi! ¡Masi, amigo! ¡Masi! 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 ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que ir para abajo chicos! ¡Antes de que salte! Por aquí tenemos el guante ¡Ay! ¡Cabeza! A ver, venimos por aquí y... ¡Me duro la cabeza, Masi! ¡Masi, me tienes que ayudar! ¡Que me he hecho pequeñito! ¡Eh! ¡Mago! ¡Eh! ¡Tú! ¡Que pasa, Mago! ¿Cómo estás, amigo? ¡Oye! ¿Cómo estás aquí, maldito? ¿Entonces si me estás viendo? ¿Estás atrapado dentro de una pecera? Oye, pero... ¡Ay! ¡Ay! Pero que esto no... ¡Ah! 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 A ver, voy a poner... ¿Qué estás haciendo? ¡Mascota de Masi! ¿Cómo que mascota de Masi? Oye, pero entonces si que me estabas escuchando ¿Esto ha sido cosa tuya o qué? ¡Vamos! ¡Te he troleado, amigo! ¡Mientras te estabas duchando! ¡Te he tirado una poción para hacerte diminuto! ¿Cómo? ¿Cómo que... ¿Esto ha sido cosa tuya? Sí, te voy a tener aquí durante 24 horas Estás encerrado dentro de un bloque, amigo Pero no te preocupes Mira, que te voy a dar de comer y todo Mira, ¿qué te apetece comer, mago? Tengo donuts, hamburguesas... ¿Cómo que me vas a dar de comer? Pero... Una tarta... ¡Sácame de aquí, maldito! ¡Sácame de aquí! ¿Pero por qué me estás haciendo esto? ¿Y qué me has puesto en el cárter? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Nada, ahí pone... ¡Mago, mi amigo! ¡Mentira, mentira! Seguro que me estás troleando Y has puesto algo raro Bueno, venga, dime ¿Qué quieres comer, anda? Que si no te vas a morir de hambre ¿Qué quieres? No, no quiero nada Nada tuyo Ya he desayunado Toma No quiero nada Un vasito de leche, mago No, no quiero un vasito tuyo Y además es gigante Yo lo veo enorme No quiero El vaso de leche más grande que tú Madre mía Además, de verdad Me voy a ahogar ahí Si me lo das ¡Mago, toma! A ver ¿Será que por aquí? A ver ¡Ah! ¡Eh! Cuidado, espérate, espérate A ver ¿Has pillado la leche? Sí, la tengo ya Ahí está Vale, perfecto Ya te he puesto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito, oye! A ver, por aquí El teléfono de Pancry Oye, que no llames a la gente ¡Hola! ¡Pancry, amigo! Vente, vente aquí en mi casa Que vas a flipar Vas a ver lo que tengo, amigo Es que no te lo vas a creer Te espero aquí en mi casa, eh Venga, hasta ahora Vale, perfecto Y ahora vamos a llamar también a Noah A ver, por aquí Pero oye, que no soy ninguna atracción de feria ¿Para qué estoy llamando la gente? ¡Hola! ¡Hola! ¡Noa, vente aquí en mi casa! Que te voy a enseñar una cosa muy chula ¡Vente, vente! ¡Vale, hasta ahora! Eh, ahí viene Pancry ¡Hola, Pancry! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira, 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 mira Amigos, te presento a mini mago ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Está buenísimo! Míralo, es mago pero en versión mini Pero es mago de verdad O sea, no es un... Oye, pero no se mueve ni nada ¡Mago! Es que es un muñeco Me están mintiendo ¡Que no, que no es un muñeco! ¡Hay alguien en casa! ¡Que es mago de verdad! ¡Hola! ¡Noa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasa, pasa para adentro! ¡Mira, mira! ¡Hay fiesta! ¡Tiene una cosa muy chula! ¡Mira! ¡Es mini mago! ¡Uy! ¡Qué cosita más linda! ¿Has hecho un muñeco? No, no es un muñeco Es mago de verdad Pero es que no habla ¡Mago! ¡Mascota de mago! ¡Oye, no te enfades, mago! ¡Boo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está asustado, eh! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Es mini mago! ¿Es mago? Oye, la broma está bien, eh La broma está bien Sacadme de aquí Noa, sacadme de aquí Por favor Que el Maxi me ha encerrado Oye, chico ¿Queréis darle de comer al mini mago? ¡Pakris, sacame! ¡Pakris, sacame! ¡Venga, va! A ver, vamos a darle ¿Qué podemos darle? Mira Un donut ¿Quiénes puesto un cartel de mascotas de mago? Y una tarta ¿Cómo? Vale, toma Pakris, toma Dale tu donut Y tú la tarta ¡Venga, chicos! ¡Oye, oye! Vamos a darle de comer al mini mago ¡Venga! ¡Toma, mamá! Oye, oye, oye ¡Oye, oye, oye! ¡Toma! ¡Dónut! ¡No, pero la tarta es más grande que mi cabeza y el donut también! ¡Ay, espérate que el donut lo he recogido yo! ¡Lo siento! ¡Venga, mago! Ahí tiene La tartita Y el donut ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué es eso? ¡Oh, pero me da pena! ¡Míralo, qué chiquito! Bueno, en verdad no es mago, es maguito ¡Es maguito! Oye, ¿se puede hacer fotos? ¡Sí, claro, claro! ¡Eh, no, pero cada foto un dólar! ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Puedes cobrarles las fotos? ¡Oye, esto qué es! ¡Uuuh! ¿Para el mantenimiento te crees que darte de comer a ti es barato? Si más te estoy ayudando comida, te he dado leche Te he dado de todo Mira, mira la foto, mira Y compártelo, compártelo por redes sociales A ver, vamos a dar la foto ¡Pakry, pero te ha salido fatal la foto! A ver, me ha salido fatal Te ha salido justo un pixel Está justo en la cara de la boca A ver, es que como se está moviendo Es que está fatal, ¿eh? Mira, es verdad ¿Quieres que me quede quieto, no? ¡Qué foto más fea! ¡Eh, pero eso es un dólar, eh! ¡No! No, por eso no te pago Como me ha salido, Mago Bueno, venga, vale, venga Pues repita, mira, desde aquí Que salga bien bonito Y ponla en internet A ver si nos hacemos famoso Pankry Vale, pero Mago Que no sé qué hacer Gana mucho dinero, ¿eh? No me quiere mirar Oye, Mago, pero posar para la foto, ¿no? ¿Pero sabes cómo volverlo normal o no? Sí, hombre, encima Encima que me vas a encerrar aquí Y voy a tener que posar Como si fuera yo aquí una atracción de especiación, hombre Venga, Mago, que no te preocupes Que sacamos dinero Y yo te doy dinero a ti también Mira lo que te ha encontrado, Mago Venga, vale Hola, Mago Ahí está, perfecto Pero la mitad ha quedado bien Tú sabes quitarlo, ¿vale? Se ha quedado bien Gracias, Noa Esa sí, perfecto Vale, pues toma Esta sube en la internet, Pankry Y así conseguiremos que más gente venga aquí Vale, toma el dólar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Bueno Hasta ahora No has ido ya también Bueno, adiós, Pankry Nos vemos Adiós Hasta luego Pero como que eso lo digan a todo el mundo Para que vengan aquí, Masi Pero yo que soy una atracción A ver, Mago No te preocupes, ¿vale? Esa poción tiene una duración de 24 horas Así que dentro de 24 horas Volverás a ser el Mago normal, ¿vale? Ah, que voy a estar aquí un día entero metido Dentro del tarro, pero muchacho Sí, bueno No te preocupes Pero mira, te voy a traer A ver, ¿qué cosa tengo? Un momento, ¿eh? Voy a buscar cosas que te puedan servir, Mago Claro, que si yo ahora, yo qué sé Le regalo un coche de juguete El coche sería como gigante, ¿no? Y el Pikachu Pikachu podría ser su novia Espérate Se lo voy a tirar Lo voy a tirar al Pikachu Me está tocando la puerta ¡Voy, voy, voy, voy! Espérate un momento Oye, Mago ¿Qué? Que tú no tienes novia, ¿no? Yo no, no, no Toma, tu nueva novia Pikachu Pero El peluche más grande que tú Bueno, espérate Que voy a abrir la puerta ¿Quién es? Sí, hola Hola, buenas No sé si me está viendo Estoy aquí Hola, hola, buenas Policía ¿Qué tal? He visto Acabo de ver En las redes sociales Lo he sucedido ¿Cómo que? Ay, sí Sí, policía Es una pequeña droga Policía, sáqueme Sáqueme de aquí, policía Me he encerrado Que hay una mascota Yo quiero verla Pero que no soy una mascota Que me tenéis que sacar de aquí Sí, es mi amigo Que le he tirado una poción Para hacerlo diminuto Y lo tengo aquí encerrado Policía, me tiene que sacar Esto no es inhumano Esto no se puede hacer Esto va contra los derechos humanos Así que me tiene que sacar Sí, es un mini-mago Pero, señor agente Por favor, sáqueme de aquí Por favor La verdad es que es demasiado cute Es muy lindo Ah, te gusta, te gusta Hay que cosita más linda ¿Pero cómo que cosita más linda? Pero que se lleve al alcalde Esta a la cárcel Por favor Gracias a mi permiso Por favor, me puede hacer una foto Ah, sí, pero cada foto Es un dólar Aviso Vale, no sé si me puede hacer una foto Ahora mismo No sé si tiene batería Ah, yo no Pero a lo mejor Bluey sí le puede sacar una foto A ver Bluey, por favor Sáqueme una foto Voy a intentarlo Me niego Me niego a sacarme la foto con la policía Estamos locos Esto es de locos Esto es de locos Escúcheme Usted quiere ir a la cárcel Usted quiere ir a la cárcel Usted quiere ir a la cárcel Todo sea lo mismo Pero recuerda a ver si el policía Va a quitar la tapa Y te va a dar con la porra, vago Policía, no te das cuenta De que ya estoy en una cárcel O sea, si me llevas a una cárcel Va a ser mejor para mí Que esto No, está en un sitio de extorsión A ver, a ver Oye, muy bien Bueno, te ha salido un poco zoom Pero sí La foto está muy bien Un dólar, por favor Pues claro que sí Le doy lo que quieras Eh, pero y Dale dos dólares Dos dólares Uno para mí y otro para ti Gracias Vamos Dos dólares Hasta luego, policía Gracias Adiós Eres muy bonito Cuando jugamos juntos Pero como que cuando sal Sácame de aquí Sí, bonita Sácame de aquí Juego contigo No, el cristal es de vidrio templado No se puede romper Y cómo sale Yo quiero jugar No, yo le puedo quitar la tapa por aquí Para darle de comer Pero no, no lo puedo sacar No, pues yo no Sácame Pues me voy Yo quiero Sácame de aquí Sácame Sácame Adiós 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 Hola, buenas ¿Quién ha venido ahora? Majo ¿Quién ha venido? Majo, escóndete ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Que me esconda Hola ¿Qué ocurre? Ah, me escondo Me escondo ¿Es como puede estar pasando? Eh, nada Es que estaba troleando a mi amigo Y lo he vuelto diminuto Saluda, mago Hola, soy un robot Yo no sé de qué me está hablando Yo soy un prototipo Y soy un juguete Claro No, soy una persona normal No, no, es mi amigo mago En versión juguete Ah, de acuerdo Entonces no hay que liberarlo Eh, no, no, no No hay que liberarlo No, no, para nada, eh ¿A qué no? ¿Juguete? No, no, no No hay que liberarlo No sé a dónde me van a llevar Estos señores Así que prefiero estar aquí Encerrado Que irme con este señor Es que estoy escuchando ¿Qué está pasando? ¿Me estás rompiendo los cristales? ¿He escuchado algo? Oh, Dios mío ¿Qué está ocurriendo? Fuera, cuidado Alarma, alarma, alarma Alarma Pero ¿Pero tú qué haces aquí? Eh, señor, señor Me han entrado a la casa Llévese a esta chica Llévesela, llévesela Se ha infiltrado en mi casa Es una ladrona, por favor Es súper lindo Yo también quiero ¿Cómo que tú también quieres ser? No, 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 no Lo siento Esto era una prueba Nada más Es un momento ¿A que sí, mago? Masi, Masi Escúchame una cosa ¿Qué pasa? Suscriptora Masi, que acaba de venir el del gobierno ¿Tú sabes lo que hubiera pasado Si me llegaba con él? Se me hubieran puesto a hacer experimentos Y de todo Es verdad, mago No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sácame de aquí Sácame de aquí Suscriptora, sácame de aquí ¡Soy libre! Te voy a liberar, amigo Ten cuidado, ten cuidado ¡Soy libre! Ten cuidado Que eres muy chiquito, mago Ten cuidado Que como te pise y te matan ¡Mago, corre! ¡Se libre, amigo! ¡Soy libre, por favor! Parece una puta, chicos ¿Dónde está la suscriptora? ¿Qué quieres? No, que... No, a ti no te van a ver Diminuta ¡Sal de ahí! ¿Por qué? Porque no tengo más pociones Ya se acabó el troleo Bueno, me he ganado dos dólares Pero igual soy tu mascota Igualmente Aunque yo creo... Yo creo que he perdido dinero Porque con toda la comida Que le ha dado a mago Con dos dólares No la compro Pero bueno, da igual Hoy he troleado a mi amigo Convirtiéndolo en diminuto Y cerrándolo en un bloque Durante 24 horas En Minecraft Y ahora Pues no sé por dónde anda Porque es muy chiquito Pero bueno Me ha gustado mucho Este troleo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!